El concepto de Robatasan es un concepto asiático Lo que trabajamos es un menú trabajado de estilo autor Y claro está que el principal componente es la Robata Que es un tipo de parrilla tradicional japonés Tenemos varios platos insignia que hemos perfilado que nos representan bien Por ejemplo tenemos los camarones en las rocas Que son camarones temporizados, fritos y después pasados con una salsa de sésamo negro Que se sirve en un plato con unas rocas De ahí el nombre Y se acompaña con nueces de nogal, wakame y polvo furikake ¿Qué otros platos tenemos? Tenemos ahí los rice tots también Que son básicamente el arroz del sushi Formado como unos pastelillos Que posteriormente se fríen Y se acompañan con una mezcla de atún picante Que tiene sésamo, cebollino, tiene sriracha y mayonesa Se hace un quenel, se monta encima del pastelillo de arroz Y se baña con salsa nitsume o salsa de anguila Y se acompaña de hierbas aromáticas Después tenemos por ahí entre los fuertes El lomito kinoco Que es una preparación de lomito hecha en la robata Acompañada con una mezcla de hongos Que son precocidos previamente En salsa de anguila Perdón, en salsa de ostras Y en salsa de soya Después de esto se sacan y se hace una salsa de carne Se saltean, se vuelven a saltear Y se le agrega crema y la salsa de carne Y se deja reducir De ahí sacamos la salsa kinoco Que al final la perfumamos con un poco de aceite de trufas Y de ahí mismo usamos el líquido Para acompañar el lomito Chau! 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 ¡Gracias!